En tiempos antiguos, en el país que hoy conocemos como Colombia, vivía una civilización llamada Los Muiscas. Su vasto imperio estaba conformado por tres helados, nueve ríos e innumerables montañas sagradas. Los Muiscas pasaban sus días recolectando frutos, cazando animales, construyendo sus viviendas y realizando rituales sagrados a su guía Chipchacum, Dios de los Muiscas. Los Muiscas Esta era la tarea más importante para el cipa, su emperador, y para los caciques, sus gobernantes. Hoy, el pueblo recibe una gran noticia del jeque. La llegada del mensajero de Chipchacum. La llegada del jeque. 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 No les voy a hacer daño Y en el momento en el que el sol estaba en lo más alto del cielo Aparece un misterioso hombre Diferente a todos los que habían visto Diferente a todos los de la tribu Más allá de estas tierras Convulqué a una miquilloma Con los muchos tierras Bien, bien, así es El extraño les dice que ha llegado al oriente Más allá de las aguas que rodean estas tierras Ha sido enviado por la fuerza más grande de la tierra Los muiscas se sorprenden al escuchar Y entender las palabras del visitante El extraño les cuenta que ha venido a enseñar A ofrecer el conocimiento Y los secretos de la naturaleza El Sipa y el Jeque lo aceptan Dándole así una gran bienvenida Los señores del consejo pasan toda la noche Hablando con el extraño visitante Al siguiente día Bochica comienza a enseñar a la tribu varias actividades En los campos modifica sus cultivos Para mejorar sus cosechas A otros Les enseña a hilar el algodón Para hacer telas Asombrados los indígenas Veían como el mensajero Transformaba en hermosas joyas Nuestro metal dorado También les enseña A hacer tinta de las flores Las piedras Y la sangre animal Con la que se iba a pintar Sobre las rocas Con el tiempo Estas enseñanzas Serían su legado más grande También les enseñó Varias normas de conducta Y ritos de adoración Hacia un único Dios Y aunque fueron bienvenidas Por la mayoría Esto no fue bien recibido Por algunos Que querían seguir Sus antiguas tradiciones Este misterioso hombre Venido del oriente Enseñó toda clase Enseñó toda clase de cosas Con gran sabiduría Sin embargo El amor es una fuerza Tan poderosa Que ni el mismo Bochica Pudo negarse Y así Este lo encontró En las tierras Vírgenes de los muiscas Algunos de nuestros ancianos Hablan con asombro De una extraña huella Que dejó marcada Sobre una sólida roca Para indicar su paso Por estas tierras Pues el maestro Al cabo de un tiempo Se marchaba de la aldea Hacia una montaña cercana Donde decide hacer Su morada Junto con su pareja Desde entonces Los muiscas Habían cambiado Varias de sus costumbres Habían evolucionado De una tribu arcaica A una civilización Altamente avanzada Para su época Ahora Eran los más grandes Comerciantes De toda la región Luego de un tiempo Los muiscas Solo recordaron Las enseñanzas Que los hacían poderosos Sin embargo Las prácticas morales Que este sabio Les enseñó Se fueron perdiendo Hasta que su dios Chipchacún Se molestó Y envió Sobre estas tierras Un diluvio De tres días Y cuatro noches El consejo De la tribu Se reúne Luego del gran desastre Que entre culpas Deciden buscar A Bochica Para pedir su ayuda Al encontrar la morada De Bochica El sipa El sipa Y los caciques Muestran su arrepentimiento Por ignorar Sus enseñanzas Luego Le piden Que salve La aldea Pues son los niños Las mujeres Y sus animales Quienes más Lo necesitan Pero por favor Las mujeres Y los niños No tienen donde dormir Todos los animales Están muriendo Ayúdanos Por favor Bochica Aún disgustado Por la indiferencia De los muiscas Decide ayudarlos Antes de que sea Demasiado tarde ¿Vale? 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 Música Mochica llega con los muiscas hasta el punto donde las aguas rebosan y en medio de la incredulidad del cacique Mochica alza sus brazos y desata un poder imparable pero siempre estruendoso y así nace el salto del tequilado Las aguas en la sabana de los muiscas comienzan a bajar dejando a sus antiguas moradas y campos secos para ser de nuevo habitables y cultivables La expedición punto con Mochica vuelve a la aldea donde son recibidos como héroes Hermanos, te queda en la historia que el gran Mochica nos ha salvado Los caciques enaltecen a Mochica como un dios preparándole una gran celebración Sin embargo, el maestro baja la mirada y se aleja Mochica sabía que ya nada más podía hacer por sus hijos muiscas También sabía que no muy lejos de allí existía otra aldea la que necesitaría de él y tal vez en esta aldea no serían olvidadas todas sus enseñanzas Mochica sabía que ya nada más podía hacer por sus hijos muiscas También sabía que no muy lejos de allí existía otra aldea que necesitaría de él y tal vez en esta otra aldea no serían olvidadas todas sus enseñanzas La última vez que vieron al maestro se dirigía hacia el norte hacia el pueblo de Isa De allí se perdió su rastro Tampoco de su pareja se suponaba Sin embargo En México existe un mito igual al de los muiscas Los aztecas hablan de la llegada de un hombre blanco de ojos azules y larga barba Este era llamado Quetzalcóatl la serpiente emplumada Pero esta es otra historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!